Bueno, yo creo que soy más quiteño que el Ocro de Abbas, ¿no? Una quiteñidad muy arraigada, ¿no? Conozco varias, muchas huecas de Quito, muchas huecas. Seguro, seguro. ¿Qué apodos te pusieron a vos cuando eres andinista? Hay otros candidatos que viven 30 años en la política. Quito no puede seguir enterrando plata, pero tenemos que transformar la obscuridad en algo productivo. No es posible que en UIRS, hasta ahora, no tenga un modelo de gestión definido. Quito tiene que definir su modelo de manejo de residuos sólidos. No hay que pensar en las decisiones políticas. Hay que pensar y tomar decisiones técnicas. Sí, bien, lo bueno hay que hacerse. Hay que hacerse, pero no hay que ir como el anterior alcalde a poner una placa allá en Machangra. Hace rato, Quito no tiene un grupo de especialistas No sé qué tan partícipe seas tú de esta idea del Bolón y Cuenta Nueva. ¿Cómo escoges esos mil cargos, Omar? ¿Te buscas mil panas para decir, ve, vos estás aquí? El presupuesto mismo del municipio no se ha logrado ejecutar. Se roban las alcantarillas, como no tienes idea, ¿no? Es tremendo. Ahí está el colegio Juan Pío Montúfar. Hay que sacarse a los hombreros aquí. Quito ha vivido de improvisación e improvisación. ¿Van como pollos sin cabeza, entonces? Como casi todos los municipios. De estos, todo mundo nos habla, Omar, la verdad. Esto hay que hacer, hay que hacer, vamos a hacer. Pero llegan y no pasa nada. O sea, no se sabe el cómo. Y es la diferencia que tengo yo con otros aliados. ¿Por qué hay un Quito Turismo y no hay un Guayaquil Turismo, por ejemplo? Le conté todo lo que hay que hacer. Y creo que se demoró dos segundos y yo dije, uuucha, aquí yo no pongo el restaurante. ¿Y qué más pierdes? Es de los trabotas de la Plaza Grande. Por supuesto. Creo que en el centro histórico debe haber un régimen especial. De un nivel turístico más adecuado. O sea, que no solo sea el chupe. Te apaga la camarita y te dice, ¿sabe qué? Yo le ayudo. Una cosa es con violín, que estaba ahí en la campaña. Y otra cosa es con la guitarra cuando te sientas. Hay que reformar el cotad. Hay que reformar el cotad. Yo creo que los quiteños tienen ahora la oportunidad de ser más sesudos. Mi candidata a Perfecto, creo que también es una de las mejores opciones. Es André Hidalgo.